Buen día, Darlene López, asistente técnico. ¿Qué te pareció este evento y qué es lo que significa para la educación? Bueno, nosotros agradecidas, verdad, con Corporación Dinán, por la labor social que tiene en apoyo a la educación. Estos proyectos vienen a darle una calidad de vida a nuestros niños en los centros educativos. ¿Mejora la instalación física, pero también mejora la calidad educativa? Claro, recordemos que si estamos en un ambiente laboral agradable, es satisfactoria tanto para el docente como para el alumno. ¿Dinán apoya no solamente aquí en otros centros educativos también? He tenido la oportunidad de compartir con la licenciada que representa a Corporación Dinán en diferentes centros educativos, donde la proyección de esta institución ha sido muy buena. ¿Y la digital cómo recibe este proyecto? Agradecido, satisfactorio para nosotros como parte de los asistentes técnicos, ¿verdad? Y sabemos que la licenciada Sonia, por motivos de trabajo, no puede estar, pero ella, al igual que nosotros, estamos satisfechos con esta gran labor. ¡Gracias! ¡Gracias!